No quiero aprender a leer en español, Nicolás. Solo quiero aprender a hablar en español. Hola, Janine. Aunque no lo creas, el poder leer en español ayuda muchísimo a poder hablar mejor. Al leer en español, aprendes vocabulario nuevo, aprendes gramática, aprendes la forma en la que las palabras están unidas unas a las otras y empiezas a entender un poco cómo la idiosincrasia latina funciona. Además, es más probable que recuerdes las palabras y las oraciones que lees que si solamente las hubieses escuchado. Ok, pero ¿cómo puedo mejorar mi comprensión de lectura si al inicio no entiendo nada o casi nada de lo que leo? ¡Uh! ¡Hay muchas cosas que puedes hacer! Por ejemplo, si ese libro tiene un resumen al final, puedes leer el resumen primero, antes de empezar la lectura, para tener una idea general de qué es lo que vas a estar leyendo. Así mismo, si la lectura tiene preguntas, al final de la misma puedes leer esas preguntas de comprensión antes de leer el texto también, para que cuando lo leas, estés buscando la información específica que esas preguntas buscan. Cuando te encuentres con palabras nuevas que no has visto antes, oficina, sorpresa, visitas, piensa en el sonido de esas palabras y también en qué otras palabras conoces en inglés que suenen como estas. Te vas a sorprender cuando descubras que muchas de las palabras que nunca escuchaste antes, puedes saber cuál es el significado de las mismas, simplemente porque hay mucha similitud entre el inglés y el español. Cuando veas en la lectura una palabra que te resulta completamente extraña, como ladrón, por ejemplo, en esta lectura en particular, trata de leer toda la frase completa o toda la oración completa, a menudo el contexto te va a poder ayudar a reconocer cuál podría ser el significado de esa palabra. Es muy común que cuando leas, veas palabras que nunca viste antes, como, por ejemplo, en el caso de esta lectura, la palabra quieto, la palabra burlar, la palabra humo. No te detengas, simplemente subrayalas y continúa leyendo una o dos páginas y al final de ellas, sí, vuelve a mirar las palabras que subrayaste, búscalas en el diccionario y anótalas en tu cuaderno para que las puedas estudiar más fácilmente más adelante. A veces es posible que encuentres una palabra de acción que conoces, como hablar, en una forma que no conoces tan bien, como hablase, hablaran, hablamos, hablaré. Te pregunto, ¿en un inicio es realmente necesario que comprendas las sutilezas de las diferencias de uso de cada una de estas formas de las palabras de acción que vas leyendo? Habrá muchos momentos en los que te mueras de ganas de buscar una palabra en el diccionario, pero si te detienes a buscar cada una de las palabras que no conoces, imagínate cuánto tiempo te va a demorar terminar una sola lectura. Cuando termines de leer una lectura, no te des por satisfecha, vuelve atrás y lee la lectura una vez más, te sorprenderá lo mejor que la comprendes esta vez. Cuando te sea posible, lee en voz alta, incluso si no estás segura de cómo pronunciar una palabra en particular. Una última idea es que si te es posible, consideres comprar la versión de audio y la versión escrita del mismo libro para que lo puedas ir escuchando mientras lo vas leyendo en silencio. ¿Y cuánto tiempo debo dedicarle a la lectura? 30 minutos por noche o un par de páginas sería un buen comienzo. Tú misma puedes crear tu propio objetivo diario. Si te es posible, trata de leer antes de dormir. De esa manera, mientras duermes, tu cerebro puede procesar la información más efectivamente. Incluso puede darse el caso de que empieces a soñar en español. Cuéntame, ¿crees que estas ideas te van a ayudar? ¿Crees que estas ideas no te van a ayudar? Escríbeme tu respuesta en los comentarios abajito. ¡Nos vemos pronto! ¡Recuerda, tú puedes!